¿Cómo andas, Pedro? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Ya estamos los últimos pasos, así que no, bien, tranquilo. El día que lleves a un festival de pescadores a Wanda Nara, te matamos. Sí. Ay, pará, yo la banco a Wanda Nara. Yo lo malo. Tengo una pregunta que va a hacerte bien afilado. Me hablé con una persona que me contó algo que no lo podía creer y dije, ya que va a venir Pedro, te lo voy a preguntar. ¿Es verdad que ustedes tienen que pagar un adicional para que tener un policía que custodie en una esquina donde salen los chicos de la escuela y demás y ustedes le pagan a la provincia un adicional? Es verdad. Sí, es verdad. Sí, porque es una situación bastante complicada, donde hay una escuela donde los chicos, bueno, entran a la mañana temprano, el medio de Salden y hay dos bandas de ahí, de ese barrio, Badelino Oeste, donde se empiezan a tirar tiros y la verdad que es preocupante. Pero esto está enterado todo el Ministerio de Seguridad, donde nosotros le planteamos varias de estas cosas. Bastante, estamos bastante preocupados, pero bueno, tenemos que hacerlo porque vemos que de parte de la provincia no nos acompaña en ese sentido y nosotros tratamos de que los vecinos estén seguros. Pero no solamente en eso, nosotros igual tenemos una prevención también, una camioneta de prevención que tenemos que pagar un adicional que vaya arriba para tratar, porque nosotros creo que apostamos en el tema de seguridad, pero bueno, queremos acompañar a la provincia, pero ahí no tenemos la respuesta que tenemos que tener. Sí, por ahí se solucionan un tiempo y después vuelven los hechos otra vez a ocurrir. O sea, pagar otro adicional para un policía que se estuve de la camioneta... La camioneta de prevención. De prevención, que es de la municipalidad de la comuna. Sí, porque, bueno, la seguridad, viste, que también está pasando en todos lados y en Sauce Viejo, donde era mucho más tranquilo y todo eso, y hoy están ocurriendo otras cosas. Hay por ahí vecinos, viste, que es la preocupación de todos. Más de nosotros, por eso, viste, hacemos esto, para darle seguridad a los vecinos. Para que veas que viene filoso, te voy a contar una que no la va a poder creer menos. No, esto, pero perdón. No, no, la va a poder creer menos. Esto es tremendo. Digamos, es un presidente comunal contando que en la escuela se agarran a tiro dos bandas que necesita la policía para que esto no pase. Ni siquiera está diciendo, che, vayan a agarrarlo. Por lo menos que vaya un policía y lo tiene que pagar la comuna. Sí. Es increíble lo que está contando la ley. De verdad. No, pero qué sé yo, uno, porque es la preocupación, viste, nuestra. Yo como presidente comunal y también quiero brindarle seguridad a la gente, viste. Claro. Estamos en contacto con ellos, bueno, lo pagamos porque realmente se necesita y queremos darle seguridad a la gente. Me parece que son cosas que le competen a la provincia, pero bueno, se trabaja, tenemos buena relación, pero estas cosas por ahí no se solucionan del todo, que eso es lo más problemático, viste. Te voy a dejar la otra, la otra, la voy a contar después de la veda, Héctor, porque no lo vas a poder creer. ¿Después de la veda? Ahora, no, ahora contar, ahora ya está. Vos me vas a decir si es verdad o no, porque me lo contó un agente policial hoy, a esto. Me contó que ahí, tiene una moto de policía que puso la policía a Sauceviejo. Sí. Y que la orden que tiene el señor que maneja la moto es cargar nafta en la moto, en Facundo Subiría, en Santa Fe, y no en nuestra estación de servicio. Y que tiene que irse desde Sauceviejo, hasta Facundo Subiría, cargar nafta, volverse a Sauceviejo, con lo cual ya se gasta todo el tanque, dado igual el tema. Y que lo que hizo es pedirle a una camioneta que tiene en la comuna, que cuando vaya para Santa Fe, la suben arriba. ¡No! Sube arriba la moto de la camioneta, lo llevan, cargan nafta y después se vuelve. No sé si estás al tanto o no de qué pasa eso. Sí, estamos al tanto, es así. Qué insólito. Sí, nosotros. ¿Cuánto carga una moto? ¿5 litros? ¿Cuánto carga 5 litros de nafta? Sí, por ahí 6, 7 litros. 10 litros, poné el máximo. Sí, por ahí menos. 12, máximo. Máximo, 12. Bueno, pero nosotros, de parte de la comuna, todas esas cosas lo hemos hablado, pero bueno, ellos tienen, no sé si, no sé, de ir sí o sí a cargar en esa estación de servicio. Es como decís vos, si vuelven y vienen hasta acá. ¿No hay nafta en Sauce? Sí. No tienen ni estación. Nosotros, te digo, hasta colaboramos pagando adicional y hasta nosotros también por ahí ofrecerle el tema del combustible para los móviles, porque a veces te dicen, no, porque no tienen combustible o porque no tienen, es todo un problema, la verdad que es un problema. Ojalá que se pueda solucionar. Bueno, pero, ¿tendrías una herramienta más propia de seguridad? Y sí, nosotros, viste, de la prevención se le está cobrando un plus a los vecinos. Porque, viste, uno se va adelantando a las cosas, sabemos que la situación económica que está el país y la gente antes tenía changa, hoy no tienen una changa, no tienen trabajo, lo están echando de la fábrica y en lo social estamos muy mal, viste, y bueno. Y bueno, hicimos esta tasa de prevención para tratar de acompañar a la seguridad. O sea, nosotros como comuna no podemos hacer nada más que colaborar. Y sí, hay que pensar el día de mañana que tenés que tener una herramienta para que la comuna también sea parte, porque esto lleva todo, al no hacerse cargo de la provincia, se te complica vos como presidente comunal porque como que vos sos cargo de todas esas cosas que se tiene que hacer cargo de la provincia. Le pedís el voto a la gente de Sauce para renovar una vez más tu mandato. ¿Cuál es el norte para los próximos años de Sauce en el caso de que el vecino te dé la confianza como ya lo hizo? Yo creo que esta gestión ha demostrado en estos cuatro años que estamos, bueno, este va a ser el cuarto, que ha hecho las cosas muy bien, que todas las cosas que lo ha logrado es por fondo propio, nosotros no tenemos ayuda ni a nivel provincial y nacional. En maquinaria hemos comprado motos niveladores, hemos hecho obra importante como el jardín maternal y maquinaria, te estoy hablando de motos niveladores, después dos retros. Bueno, estamos haciendo obra de agua por mano comunal, donde los vecinos tienen que pagar con un mínimo y por eso lo hacemos por obra comunal. Estamos avanzando bastante en el tema también del director de Cloacas, que es un proyecto que tenemos que lo llega a los vecinos para también conseguir recursos económicos, porque no lo podemos, no lo vamos a poder hacer por la comuna. Y también tenemos la firma que hicimos con el INE, Instituto Nacional del Agua, para ser el director hídrico de todo Sauce Viejo. Creo que estamos, nos estamos adelantando lo hecho porque el día de mañana, como lo quieren hacer ciudad, Sauce y siempre... Claro, o sea, la próxima va a ser impendencia. Sí, yo creo que sí, pero me parece lo que tenemos que llevar con todas las condiciones que tiene que tener una ciudad. O sea, el turista cuando va allá no tiene un banco, tiene un cajero, ¿entendés? Nosotros no tenemos un... el tema de transporte de un vecino de la zona norte, de la línea este, tiene que tomar dos colectivos para ir al pueblo, ¿entendés? Son cosas que hay que ir solucionando, hay que ir gestionando. Y bueno, no tenemos banco, no tenemos escuela secundaria. Creo que por más de vos lo querés decir ciudad, pero hay cosas que tienen que tener sí o sí una ciudad, me parece. Más por el que viene, como Sauce Viejo visitan mucho. Es turístico, es muy turístico, entonces no puede ser que hubo un trámite, tenés que venir a Santa Fe o tenés que venir a... te vas a Santo Tomé. Creo que hay que estudiarlo todo, yo no es que no quiero que sea ciudad, pero por lo menos llevémoslo con las condiciones que tiene que tener una ciudad, me parece a mí, no sé. A lo mejor lo veo mal, pero eso es... Pero esto, todas estas cosas que te estoy nombrando, lo estamos llevando, porque realmente se está trabajando todo muy bien y con fondos propios. Todo lo que nosotros hicimos hasta ahora, en los cuatro años, todo fondo propio. De comprar maquinaria hasta arreglar, cambiar la luz eléctrica en el pueblo. Y la verdad es que venimos muy bien, por eso le pedimos a la gente que nos siga acompañando, porque es una gestión que está haciendo muy bien las cosas. Gracias, espero que no hay suerte para el domingo. Dale, pues.